El romántico año nuevo de Pampiti, Mónaco El romántico año nuevo de Pampiti, Mónaco El romántico año nuevo de Pampiti, Mónaco Una pareja de famosos eligió disfrutar de Punta del Este y aprovechó el momento para recibir el año nuevo a puro amor Los protagonistas de la nota son Pampita y Pico Mónaco, ellos se reconciliaron y parece que quieren recuperar el tiempo perdido y decidieron recibir el comienzo del nuevo año, juntos y más unidos que nunca La que se encargó de blanquear el feliz comento y compartir con sus seguidores el tierno momento fue la modelo, actriz y conductora Pampita compartió en su cuenta de Instagram una secuencia de fotos en la que demuestra el apasionado beso que le dio a su pareja, el ex tenista de Tandil Bienvenido 2019, fue el título que acompañó la publicación de la modelo Parece que la reconciliación se oficializó y el amor marcha a viento en popa Además, los tortolitos aprovechan de su descanso para relajarse, disfrutar de la playa y el sol, y por supuesto del amor que se demuestran el uno por el otro El lugar elegido para brindar fue Casa Babel, el emprendimiento gastronómico que Pico abrió junto a unos amigos hace ya dos años El festejo se produjo con alegría, buena música y rodeados de amigos Acompañaron el evento, 4 de J's, Lara Pedrosa, Juliet Puli de Sarapura, Lenny Funky MR Grimaldi Ellos marcaron el ritmo de la noche y provocaron el entusiasmo y la diversión de todos los presentes, aunque los más destacados fueron la pareja de famosos, quienes no se despegaron y se mostraron más románticos que nunca La publicación de la hermosa morocha argentina despertó el accionar de los cibernautas, quienes aprobaron la reconciliación y emitieron comentarios halagadores Qué linda noticia, qué bien se los ve, qué bueno hayan podido reiniciar esta relación tan linda Les deseo todo lo mejor en este 2019 sean felices y cuiden este amor y felicidades, fueron algunos de los mensajes que recibió la publicación de Pampita Comenzó el 2019 y varios decidieron festejarlo de diferentes maneras Una pareja de famosos eligió disfrutar de Punta del Este y aprovechó el momento para recibir el año nuevo a puro amor Los protagonistas de la nota son Pampita y Pico Mónaco, ellos se reconciliaron y parece que quieren recuperar el tiempo perdido y decidieron recibir el comienzo del nuevo año, juntos y más unidos que nunca La que se encargó de blanquear el feliz comento y compartir con sus seguidores el tierno momento fue la modelo, actriz y conductora Pampita compartió en su cuenta de Instagram una secuencia de fotos en la que demuestra el apasionado beso que le dio a su pareja, el extenista de Tandil Bienvenido 2019, fue el título que acompañó la publicación de la modelo Parece que la reconciliación se oficializó y el amor marcha a viento en popa Además, los tortolitos aprovechan de su descanso para relajarse, disfrutar de la playa y el sol, y por supuesto del amor que se demuestran el uno por el otro El lugar elegido para brindar fue Casa Babel, el emprendimiento gastronómico que Pico abrió junto a unos amigos hace ya dos años El festejo se produjo con alegría, buena música y rodeados de amigos Acompañaron el evento, 4 de J's, Lara Pedrosa, Juliet Puli de Sarapura, Lenny Funky MR Grimaldi Ellos marcaron el ritmo de la noche y provocaron el entusiasmo y la diversión de todos los presentes, aunque los más destacados fueron la pareja de famosos, quienes no se despegaron y se mostraron más románticos que nunca La publicación de la hermosa morocha argentina despertó el accionar de los cibernautas, quienes aprobaron la reconciliación y emitieron comentarios halagadores Qué linda noticia, qué bien se los ve, qué bueno hayan podido reiniciar esta relación tan linda Les deseo todo lo mejor en este 2019 Sean felices y cuiden este amor y felicidades, fueron algunos de los mensajes que recibió la publicación de Pampita Comenzó el 2019 y varios decidieron festejarlo de diferentes maneras Una pareja de famosos eligió disfrutar de Punta del Este y aprovechó el momento para recibir el año nuevo a puro amor Los protagonistas de la nota son Pampita y Pico Mónaco, ellos se reconciliaron y parece que quieren recuperar el tiempo perdido y decidieron recibir el comienzo del nuevo año, juntos y más unidos que nunca Pampita La que se encargó de blanquear el feliz comento y compartir con sus seguidores el tierno momento fue la modelo, actriz y conductora Pampita Pampita compartió en su cuenta de Instagram una secuencia de fotos en la que demuestra el apasionado beso que le dio a su pareja, el ex tenista de Tandil Bienvenido 2019, fue el título que acompañó la publicación de la modelo Parece que la reconciliación se oficializó y el amor marcha a viento en popa Además, los tortolitos aprovechan de su descanso para relajarse, disfrutar de la playa y el sol, y por supuesto del amor que se demuestran el uno por el otro El lugar elegido para brindar fue Casa Babel, el emprendimiento gastronómico que Pico abrió junto a unos amigos hace ya dos años El festejo se produjo con alegría, buena música y rodeados de amigos Acompañaron el evento, 4dj's, Lara Pedrosa, Juliet Puli de Sarapura, Lenny Funky MR Grimaldi Ellos marcaron el ritmo de la noche y provocaron el entusiasmo y la diversión de todos los presentes, aunque los más destacados fueron la pareja de famosos, quienes no se despegaron y se mostraron más románticos que nunca La publicación de la hermosa morocha argentina despertó al accionar de los cibernautas, quienes aprobaron la reconciliación y emitieron comentarios halagadores Qué linda noticia, qué bien se los ve, qué bueno hayan podido reiniciar esta relación tan linda Les deseo todo lo mejor en este 2019 Sean felices y cuiden este amor y felicidades, fueron algunos de los mensajes que recibió la publicación de Pampita Comenzó el 2019 y varios decidieron festejarlo de diferentes maneras Una pareja de famosos eligió disfrutar de Punta del Este y aprovechó el momento para recibir el año nuevo a puro amor Los protagonistas de la nota son Pampita y Pico Mónaco, ellos se reconciliaron y parece que quieren recuperar el tiempo perdido y decidieron recibir el comienzo del nuevo año, juntos y más unidos que nunca Pampita La que se encargó de blanquear el feliz comento y compartir con sus seguidores el tierno momento fue la modelo, actriz y conductora Pampita compartió en su cuenta de Instagram una secuencia de fotos en la que demuestra el apasionado beso que le dio a su pareja, el ex tenista de Tandil Bienvenido 2019, fue el título que acompañó la publicación de la modelo Parece que la reconciliación se oficializó y el amor marcha a viento en popa Además, los tortolitos aprovechan de su descanso para relajarse, disfrutar de la playa y el sol, y por supuesto del amor que se demuestran el uno por el otro El lugar elegido para brindar fue Casa Babel, el emprendimiento gastronómico que Pico abrió junto a unos amigos hace ya dos años El festejo se produjo con alegría, buena música y rodeados de amigos Acompañaron el evento, 4dj's, Lara Pedrosa, Juliet Puli de Sarapura, Lenny Fanky MR Grimaldi Ellos marcaron el ritmo de la noche y provocaron el entusiasmo y la diversión de todos los presentes, aunque los más destacados fueron la pareja de famosos, quienes no se despegaron y se mostraron más románticos que nunca La publicación de la hermosa morocha argentina despertó el accionar de los cibernautas, quienes aprobaron la reconciliación y emitieron comentarios a la guerra Pagadores, que linda noticia, que bien se los ve, que bueno hayan podido reiniciar esta relación tan linda Les deseo todo lo mejor en este 2019 Sean felices y cuiden este amor y felicidades, fueron algunos de los mensajes que recibió la publicación de Pampita Gracias por ver el video Gracias por ver el video